Música Honor, seguridad y servicio es el lema que enarbola la Policía Nacional y que cumple con una entrega desmedida para fortalecer la seguridad ciudadana, trabajo intenso que fue evidente durante el 2015, demostrando su interés y dedicación al servicio del pueblo. Música Excelente, es una estrategia de seguridad ciudadana, excelente lo que ha hecho la Policía, sus planes estratégicos creo que han funcionado, eso no indica que van a bajar la guardia, pero es excelente, por eso le digo, nosotros nos vamos confiados, podemos andar de noche, vamos a la avenida Bolívar, disfrutamos y sabemos que tenemos una Policía garantizándonos la seguridad, que no vas a estar asaltada, no vas a estar lesionada, hay sus casos, pero son esporádicos. Muy bueno, muy responsable, ahora no hay nada de robo, pues ni cosas feas que se miren, verdad, porque ellos cuidan muy bien, que ellos son bastante, son muy responsables y son, ¿cómo le diría yo?, ágiles para todos, más tarda que el ladrón o el criminal haga las cosas que los agarren. Pero lo que he logrado ver pues ha sido un servicio eficiente, porque al final se resume en eso, en servicio a la ciudadanía, entonces a mí me ha parecido muy bien, por ejemplo, es la primera vez que visito el puerto y estoy fascinadísimo, la seguridad increíble, uno ve a chavales que andan causando daño, entonces, pues la verdad que me siento identificado y satisfecho, y ahora con la campaña que están haciendo en las calles, con los nuevos equipos de velocidad y demás, pues muy, muy contento. Esa presencia policial y esa atención oportuna a las demandas de la población ha permitido reducir los índices delictivos, logrando recuperar espacios donde las familias pueden caminar con seguridad y tranquilidad. Ha mejorado bastante, la delincuencia ha disminuido y me siento más tranquila, porque la verdad que yo no soy de Managua, ya no tengo miedo de venir ni irme tampoco. Esperamos que mejoremos siempre en pro de los beneficios de la población y que tenemos más seguridad, que es lo que más nos interesa. Que mejore, pues prácticamente donde yo veo que está el talón de Aquiles es en lo que es el servicio de tránsito, pues con los agentes de tránsito que no están cumpliendo realmente con el trabajo que tienen que hacer. Y sobre lo demás, acá en Managua, miro que hay muy buena cobertura, pues con los agentes, ¿verdad? Recuerdando los sitios más públicos por donde se presentan más casos de vulnerabilidad. Mira, para como ciudadana que somos, este año espero de los policías, pues que haya más acción para que busque cómo agarrar a los ladrones y busque cómo desaparecer esa ganchera también, pues por mi parte. No, yo no he visto nada de robo. He visto sano aquí el lugar. No he visto robo. Desde ayer que yo vine, no he visto robo. ¿Qué le pedís a la policía para este 2016 vos? Como ciudadano y también como comerciante. Que sigan trabajando a como son. Y que el espíritu de servicio se mantenga, proteger al ciudadano y erradicar la delincuencia y sobre todo, vuelvo a repetir, proteger a la familia, que es lo más importante. O sea, no podemos construir Nicaragua en inseguridad. Y los primeros en que nos dan la seguridad es la policía. Entre los ejes del trabajo policial que causaron un mayor impacto se destaca el Plan Nicaragua Mejor, que llenó las expectativas de la población, logrando la agilización vehicular y la pronta atención a los accidentes de tránsito. Para este 2016, la población espera que la institución policial continúe brindando esa atención y servicio integral, que hasta hoy demuestran las y los oficiales de policía, teniendo como prioridad la seguridad ciudadana de las familias nicaragüenses. de las familias nicaragüenses. de las familias nicaragüenses.